Él es Deymer Marín, hijo del reconocido compositor Guajiro Hernando Marín, quien heredó de su padre el gran talento para la composición. Tú eres el padre de una familia, ilustre compositor. Tú eres el hijo, la herencia viva, del fruto de un gran amor. Decirles que él me encarrilaba a que tocara guitarra, a que compusiera, eso no sucedió, sino lo contrario. Él más bien quería mantenerme distante de esto y que yo me dedicara al estudio y a otra cosa. Porque él decía que ya con un músico en la familia bastaba, que él necesitaba un profesional en la familia. Y en efecto me encarriló para que fuera médico y me hice médico más por petición de él que por una decisión personal. Y yo que tanto le rogaba a mi Dios, porque el dolor no me volviera otra vez. Pero hizo como el sol que ayer lo vi partir y nuevamente hoy vuelve al amanecer. Deymer nació en el tablazo Guajira, con regimiento de San Juan del Cesar, terruño que lo inspiró a componer su primera canción, la cual en la voz de Rafael Orozco le dio gran reconocimiento. Quiero enamorarme más, si ayer me enamoré, fue por primera vez y me pagaron más. Entonces cuando nace la canción No Pasará lo Mismo, que luego que la compongo, Rafael Orozco escucha la canción, pregunta de quién es, le dicen del hijo de Hernando Marín. Entonces Rafael Orozco empieza a averiguar por mí, entonces van, me buscan, y es así como por primera vez entonces me graban una canción. Entre otras de sus canciones conocidas, podemos mencionar los temas Triste y Confundido, interpretada por Jorge Oñate. Y la suegra, interpretada por Beto Zabaleta. Me remito a los años, a la década de los 80 en esta canción. Era la suegra en esa década, madre de una joven que fue mi novia. Pero que, bueno, esta suegra fue una motivación para la canción. Y yo que me enamoraba de la menor hija del hogar, notaba que me miraban como gallina que mira sal. Y los cuñados fríos quedaron. Junto a estas canciones encontramos también otro éxito inmortalizado por Rafael Orozco, titulado Decidí Cambiar. Te juegas con mis sentimientos, ¿acaso merezco que lo hagas así? Te empeñas en hacerme daño, sin haber motivo, sin tener razón. Bueno, me habían grabado como unas 10 canciones y yo entregaba una de Desengaño y cinco de Amor y me grababan siempre la de Desengaño. Entonces los comentarios de los amigos y de la gente, bueno, tú vives desengañado, eres un infeliz, tú siempre te están dando duro, ¿qué te pasa? Y yo decía, no, eso no es así, yo tengo mis canciones de Desengaño y de Amor, pero entrego las de Amor y la gente escoge las de Desengaño. O sea que los que vienen desengañados son los artistas que graban, porque ellos escogen esas. Entonces eso me dio pie para decir, bueno, voy a decir, voy a cambiar. Deimer Marín, junto a otros juglares, quieren mantener la esencia del folclor vallenato y qué mejor que hacerlo interpretando sus propias canciones y las de su padre. Estoy preparando un álbum con canciones de mi papá para recordarle a la gente que disfrutó tanto esa música de mi viejo, que todavía él vive a través de sus cantos y en mi voz yo voy a llevarle esas canciones que fueron éxitos con muchos de los artistas de la música vallenato. No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo hoy, hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino.